Hey, 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 hey Mami, de por ti lo que to' Yeah, baby, eres tú No me digas que te haces enamorada Dices que no quieres que te compre nada Sé que no quieres formar parte de esta vida Pero mami, por ti todo lo daba No me digas que te haces enamorada Dices que no quieres que te compre nada Sé que no quieres formar parte de esta vida Pero mami, por ti todo lo daba No te importa que tengas poco, yeah Aunque yo sé que tengo mucho, yeah No quiero que sepas de dónde vengo Por si cambio algo tuyo Hey, quiero que me quieras por como soy Te lo compraría, esto yo soy tu boy No me jodas, baby, sabes como soy Te jodo, baby, cuando quieras te doy Hey, salimos a la calle y me enciendo uno En tu corazón yo soy el uno, yeah Y cuando quedan dos, grita uno Tú eres una chula, te lo aseguro, yeah Salimos a la calle y me enciendo uno En tu corazón yo soy el uno, yeah Y cuando quedan dos, grita uno Tú eres una chula, te lo aseguro, yeah No me digas que estás enamorada Dices que no quieres que te compre nada Sé que no quieres formar parte de esta vida Pero mami, por ti todo lo daba No me digas que estás enamorada Dices que no quieres que te compre nada Sé que no quieres formar parte de esta vida Pero mami, por ti todo lo daba Baby eres tú, baby eres tú Baby eres tú, baby eres tú, baby, cuando quieras te doy Baby eres tú, baby, cuando quieras te doy Baby eres tú, baby eres tú 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 Baby eres tú, baby eres tú, baby eres tú Baby eres tú, baby eres tú, baby eres tú Baby eres tú, baby eres tú, baby eres tú Baby eres tú, baby eres tú, baby eres tú Gracias.